Ahí de los compañeros de liberación de Jesús, ¡canamos! ¡No, no, no, no! ¡No podrás servir a dos señores! ¡No, no, no! ¡No podrás servir a dos señores! Amarás al uno, amarás al otro, no podrás servir Amarás al uno, amarás al otro, no podrás servir Amarás a Dios, amarás al mundo, no podrás servir Amarás a Dios, amarás al mundo, no podrás servir Yo le sirvo a Cristo, yo le sirvo a Cristo Yo le sirvo a Cristo, yo le sirvo a Cristo con el corazón Yo le sirvo a Cristo con todo mi ser Yo le sirvo a Cristo con el corazón Yo le sirvo a Cristo con todo mi ser Yo le sirvo a Cristo con el corazón Yo le sirvo a Cristo con el corazón Y esta cumbia Cumbia cristiana Te salvo a Armor Pruzca y Gloria Y el cienero sea Felicidio Semana Castaína de Taracuoco Le sirvo a Cristo de los años Amarás a Dios Amarás al mundo, no podrás seguir, amarás a Dios, amarás al mundo, no podrás seguir. Yo le sirvo a Cristo con el corazón, yo le sirvo a Cristo con todo mi ser. Yo le sirvo a Cristo con el corazón. Yo le sirvo a Cristo con todo mi ser, yo le sirvo a Cristo con el corazón. Yo le sirvo a Cristo con todo mi ser, yo le sirvo a Cristo con el corazón. Yo le sirvo a Cristo con todo mi ser, yo le sirvo a Cristo con el corazón. Yo le sirvo a Cristo con todo mi ser, yo le sirvo a Cristo con el corazón. Yo le sirvo a Cristo con el corazón. Vamos a seguir.